buen día queridos amigos aquí estamos en la casa de Martita uno de los nuevos proyectos que tiene la quinta M que es sábados con Martita aquí pues es una bendición estar con ustedes Martita gracias por recibirnos en su hogar doble gracias a Dios por tenerla ya sana nos dio un buen susto pero bendito seas creador por tenerla aquí con nosotros tenerla bien y pues aquí estamos como siempre tratando de echarle ganas en este proyecto que es la quinta M Nogales no no gracias profe por estar aquí conmigo ustedes aquí son muy bien recibidos cada vez que ustedes quieran venir a mi humilde casa y pues aquí estamos para para hacer unas pequeñas pruebitas más y y vamos a tener que usted va a tener que responderme con toda sinceridad lo que le voy a contestar voy a hacerle una entrevista profe a mí a usted no hay nada que ocultar somos transparentes y pienso que si algo hay que hacer hay que ser el ejemplo es eso una entrevista eh pues que me gustaría saber más de más de usted no de Gaspar Urquidel diferente y pues muchas gracias por estarme acompañando aquí una vez más eh y pues empezamos profe a ver son muy bien recibidos aquí y vamos a empezar esperamos que no le enfade la historia así a ver qué preguntas me hacen ¿No? Pero aquí estamos bendito sea Dios. No profe fíjese que que es muy interesante yo creo que saber eh la vida de cada uno de nosotros cómo se desenvolvió cómo fue que llegó hasta Nogales tantas cosas ¿Verdad? Bueno vamos a empezar su nombre es Gaspar Urquide Salmerón. 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 Y yo me voy a llamar el diferente pero quiero hacer la aclaración ahí ¿No? Mis hijos antes de agarrar el proyecto siempre hemos tenido pues divergencias tenemos diferencias ahí en la familia querían que me pusiera el chalán de la radio el garañón eh miles de mi familia es es muy anguera como yo pues con diamberas y les gusta el relajo. Fíjese que que me gusta su familia así y y me agrada eh eh el estadía de 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 su casa ha estado pues algunas veces en su casa y y creo que creo que que es una familia muy muy respetable es una familia muy muy linda gente ¿Verdad? igual que su señor esposa. Sí tesoro que digo que siempre lo presumo a mi compañera de vida a la Lugur de Gutiérrez Soberanes a mis hijos a Nael de este eh Lupita y y Ramoncito pues son mis tres hijos con sanguíneos pero ahorita ya tengo a tres hijos más que es es Esmeralda es Aníbal y y es Diana May somos seis ¿No? Y aparte los seis nietos que tenemos. Sí, yo sé. Qué bonito, qué bonito tener una familia así tan unida y y y qué pena que el día que venía su una de de sus hijas con usted la esposa de uno de sus hijos que que me sucedió este trastazo que me di ¿No? Y y qué bueno que 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 logré tener esa esa dicha de que ustedes me llevaran al al hospital porque mi hijo se quedó con mi madre y y la Carolina pues andaba en 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 el mandado o sea cómo te te vas analizando y dices cómo Dios te va poniendo todo eso porque si me pego en la torre mi hijo está solo y yo aquí yo me iba a ir al hospital y quién se iba a quedar con mi madre o sea cómo vas viendo cómo se te acomodan las cosas ¿Verdad? Pues de ahí viene el apodo diferente mi querido público yo si algo me debo es a ustedes desde de ahí viene la palabra queremos ser una radio diferente queremos ser más amigos que los demás evitar las pues esas cosas que pasan detrás de cámara ser buenos amigos antes que nada ser una familia la familia quinta M ¿No? Nogales. Yo creo que los amigos profe los amigos se dan en escasos espacios porque hay hay amigos que que lo dan todo por uno ¿No? Por cada uno de nosotros hay amigos que ya dices lo sientes como familia como por ejemplo ustedes para mí ya son parte de mi familia y pues me siento muy satisfecha y muy orgullosa de ustedes pero bueno empecemos ¿De dónde es usted profe? Yo nací en un poblado del municipio de Chojoa Campo León de Chojoa Sonora mucho orgullo estudié la primaria ahí hasta el tercer año de ahí entre me fui al poblado de Chucari en la escuela el campesino después a la escuela escuela tecnológica agropecuaria 179 San Pedro Río Mayo Chocua Sonora y de ahí al centro regional de educación normal donde terminé felizmente de maestro. ¿En dónde está esa estudiando para maestro? Ahí en Amojo entonces yo no sé por qué me hicieron hacer la prueba ahí porque era muy difícil entrar a las normales pues era un problema muy grande para como yo pura gente campesina pero mi papá quiso que hiciera la prueba en Navajo la hicimos pasamos la prueba y pues aquí estamos felices de ser maestro. Qué bueno profe qué bueno y yo creo que es una gran labor imagínese educar a tanto a tanto niño ¿Verdad? A tanto. Es una bendición. ¿Dónde fue su primer trabajo como maestro ya? Después de terminar en mil novecientos ochenta y dos ahí en el centro regional de educación normal para todos los que nos escuchan en ese entonces a los maestros que salían los distribuían en todo el país me tocó afortunadamente desafortunadamente como quiera tomarlo nos mataron al estado de Veracruz dicen que solo Veracruz es bello decía pero nos tocó allá pues no sabíamos ni dónde estaba en el mapa pero ahí vamos en aquellos tres estrellas norte de Sonora ahí vamos y nos tocó ir a Jalapa 18 días en Jalapa de ahí nos fuimos a nos tocó en la zona 110 de Catemaco Veracruz ahí en este lago están los brujos ahí me tocó y le tocó a su amigo y pues de ahí nos mandaron a una colonia pues nosotros nos fuimos con la finta no algo de reírse nos fuimos con la finta porque decía colonia la magdalena decía pues dónde están las colonias a la orillita de la ciudad verdad no era una colonia allá enclavada en la montaña allá en la montaña chusco tómenlo como quieran tomarlo pero como a trescientos doscientos metros se oían los changuitos cuando se peleaban y todo eso yo no sabía qué era y esos ruidos hijos les decía a los muchachitos no pues son son changos que andan ahí porque era selva virgen todavía la colonia saludote para todos mis ex alumnos mis ex padres de familia que muchos ya se nos adelantaron en el viaje en la colonia la magdalena de San Pedro Sotiapa me tocó ir a la a la cabecera municipal porque es el último poblado que tenía ese municipio de Sotiapa y de ahí nosotros bajábamos a Catemaco pero nosotros pertenecíamos a la cabecera municipal de Sotiapa San Pedro Sotiapa una pues con mucho pueblo indígena los popolucos popolucas ahí hay entonces verdaderamente fue una experiencia enorme fue un vuelve yo siempre lo manejo como una bendición ir a caballo tres cuatro cinco horas para llegar a la cabecera municipal cuatro cinco horas de regreso a la colonia o sea estaban en la colonia y de ahí se iban a trabajar a San Pedro no no íbamos cuando había que arreglar un asunto con el municipio porque la cabecera donde era la misión escolar era en Catemaco ok pero en real el municipio la cabecera municipal era Sotiapa San Pedro y ahí en Magdalena era donde ustedes daban ahí donde empezamos el primer año trabajé con dos conocidos maestros de Pueblo Yaque Remigio Preciado Bernal y Inelda Panduro Fierros dos compañeros que pues todavía nos frecuentamos a veces ya tenemos rato que no nos vemos con Inelda así ahora en diciembre nos tocó verla pero verdaderamente pues es una bendición haber disfrutado esos paisajes esos esa hermosura de estado que es el estado de Veracruz ¿Cuántos años duró trabajando allá en la Magdalena? Son tres años en la Magdalena seis y feria en la escuela Fernando Montes de Oca del ejido Benito Juárez Catemaco Veracruz ya me fui al municipio de Catemaco más cerquita a la orilla del lago a la orilla del lago de Catemaco o la laguna de Catemaco fueron diez nueve y feria meses los que estuvimos y por caprichos del destino nos tocó venirnos y pues es una bendición tengo muchos ex alumnos ahorita que son nos miran a la quinta M se sienten orgullosos dice de su maestro es lo vuelvo a repetir es una bendición estar seguir trabajando para ayudar a la gente me tocó de ahí de la Juárez me tocó traer a bastante gente para acá aquí a trabajar aquí a la a la Guaber de México a la industria a la industria a la Guaber de México me me tocó traer primero a tres después a así fueron viniéndose y ahora ellos se ayudan poco a poco no pero si hay algo hermoso es elegido Benito Juárez tiene unas cascadas encantadas es hermosísimo es muy bonito no es muy común ver que se hace telenovelas es muy común que que películas ver ahí y ahí nos tocó conocer a varios artistas internacionales y internacionales entonces sufrimiento no no porque yo tengo eso de que yo le pongo mucho amor a donde esté si yo le pongo mucho amor usted se ha dado cuenta ahora con la quinta M es el chamaco chiquillo el que el que tengo y ahí estoy no no profe y yo lo lo que yo lo admiro es que le echa ganas a todo lo que lo que usted hace y yo creo que cuando uno le echa ganas a cada cosa te gusta te gusta y lo disfrutas y lo haces con mucho amor para cada para cada uno de las de las cosas que uno hace verdad y fíjese que Dios ha sido muy bueno con con un servidor tengo le vuelvo a repetir tengo a mi familia Ana Lourdes mi tesoro mi hija y la demás familia toda pues unida y y tratamos de luchar a diario no es perfecta la vida se se lucha día con día pero ahí vamos no y es una bendición haber conocido también a la familia Gutiérrez Soberanes ahí en Moroncari porque ahora es cumpleaños de mi suegra María Lourdes Soberanes Heredia un saludote hasta Moroncari que está festejando ya no voy a decir cuántos años mi suegra no pero es un amor con el diferente también pues un saludo para su suegra y pues muchas felicidades cuántos años trabajó en Veracruz de como maestra nueve y medio nueve y febrero nueve años sí y de ahí ya me vine a Puerto Peñasco a la Jaime Nuno en una escuela una primaria en Puerto Peñasco de Puerto Peñasco me vine aquí en la José de Jesús López Valverde aquí en el rastro y de ahí me vienen los ensinos no soy de muchas escuelas que para allá que para acá no no yo me arraigaba donde estaba sí sí y cuál fue la razón que se que lo hizo venirse de Veracruz o lo cambiaron o usted pidió su cambio yo tuve que renunciar tuve que renunciar allá en Veracruz para venirme acá porque no me daban mi cambio tuve que renunciar y me vine aquí ya aquí en el estado de Sonora unos parientes de mi esposa me preguntaron que si por qué no estábamos trabajando porque pues ya habíamos renunciado entonces me dice vayan a hermosillo y ya se hizo y otra cosa pues llegamos nos dieron plaza nos mandaron a Peñasco a los dos siempre 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 trabajamos juntos mi esposa y yo el primer año nada más ella trabajó se quedó en el municipio de San Andrés Tuzla Veracruz y yo me fui a Catemaco pero de ahí ya nos empezamos a estar en la misma escuela siempre trabajamos juntos pero fíjese profe lo que yo sí hice me atrajo esa mujer tan hermosa como es sana y en cuarto año pues yo pensaba pero fuimos creciendo le vuelvo a decir la misma pobreza lo hizo a uno y creciendo con ese de inferioridad cómo me voy a decir que sí una mujer así cómo me voy a decir que sí entonces se arraigó eso y no me animo ya terminando la normal pues ya nos pusimos de novios y toca la bendición otra vez voy a repetir esa mirada palabra nos mandan a Veracruz juntos luego nos mandan a hacia los lugares San Andrés está a 10 minutos de Catemaco o Catemaco está a 10 minutos de San Andrés ya seguíamos unidos el destino tuvo mucha influencia mucha influencia nosotros nos casamos en el 83 de 4 nos casamos en agosto el 18 de agosto y pues es una es muy hermoso no la la vida de nosotros del unirnos nos fuimos ella se quiso ir conmigo a trabajar en la magdalena trabajó dos años conmigo antes de que nosotros nos bajáramos otra vez a la Juárez porque así se le dice allá a la montaña le dicen arriba y a los pueblos se le dicen voy para abajo dice cuando van uno al pueblo y se voy para abajo y voy a Catemaco no y cuántos años trabajó como maestro aquí en Sonora y después se jubiló como 24 25 años y tres sí porque la nueva ley nos amoló y pues pienso yo que pues está bien no porque me hizo conocer a más alumnos lo que sí quisiera recalcar yo que durante mi vida de maestro tuve mucha gente que me ayudó muchísima gente mucha gente que dicen por ahí los chavos nos hizo el paro me tocó perder me tocó perder un saludo hasta el cielo a María Florente una alumna que se me fue a Martín a Drugal a todos esos alumnos que se me adelantaron y que pues yo me acuerdo siempre de ellos no sé al evento que invitan yo siempre los recuerdo que uno saluda a los que están viviendo pero dicen que se mueren cuando se olvida uno de ellos para mí no conmigo siempre están a veces no me acuerdo de mis ex alumnos ya me recuerdan y ahí pienso que hay que ser un poquito uno tiene que ser legal en decir las cosas no porque a veces dice sí sí me acuerdo pero desconocen yo conozco a mis ex alumnos por la voz cuando me hablan cuando me hablan es cuando me cae el 20 es un es muy bonito ser maestro porque en cualquier lugar te conocen en cualquier lugar te dan una alegría a mí me tocó algo muy bonito que me tocó en el otro lado veo una muchachilla muy guapa en las cajas del walma de Arizona y de nogales Arizona y y se vi que se me vino derechito dijo qué hermosura de mujer dije yo y ya vino y me abrazó me dijo soy fulana de tal y estoy muy agradecida de que me haya recibido trabajé tres años con usted usted se llama fulano de tal y quiero que sepa y eso para uno son cosas son premios igual que ahorita en la quinta m cuando le vemos la cara a la gente que ayudamos porque decimos no ayudamos si si movemos movemos porque la voz ya tiene peso lo mismo pasa con los alumnos le abres le abres caminos para que ellos se desenvuelvan pues y esa siempre fue mi intención no 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 ser igual no porque a veces había compañeros mucho mejores que yo pero yo picando piedras tratando de ser un poquito diferente y tratando de que mis hijos porque así les digo cuando cumplen año yo nunca les digo fulana no 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 mi niña hermosa porque así me acuerdo de mis niñas o mi niño hermoso profe que suave siento cuando usted me mandó a felicitar de mi cumpleaños porque me dice mi niño hermoso porque nunca se pasaron de ahí ahora ya son grandes pero uno tiene el recuerdo cuando estaban ahí en la escuela primaria no fíjese profe qué gran satisfacción para usted como por ejemplo esta muchachita que se encontró en el walmart y qué gran experiencia para usted y satisfacción saber que usted educó a esa persona y que la ayudó para para que ella aprendiera verdad aprendiera pues lo poquito que que o lo mucho más bien lo mucho que ustedes enseñan en las escuelas es una bendición fíjese martita a mí me tocó vivir experiencias duras en catemaco practiqué béisbol yo no practicaba pero ahí me hice béisbolista futbolista ayudé a la gente traté de 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 ayudar un poquito desde desde entonces nosotros ya teníamos esa palabra diferente no había maestros que que por ser maestros se sentían más grandes que los padres que la gente de la comunidad y y verdaderamente nadie es más que otro no yo creo que que tenemos que entender que todos somos iguales y que nadie es más que otro y que todos tenemos las mismas oportunidades y hay veces que no las aprovechamos o no podemos aprovechar esas oportunidades pero sí si de este esta es una labor muy loable que que se deben de obtener muchas experiencias así es aquí vamos a mandar unos saludos si me permite dice Analulde Gutiérrez un saludote tesoro a Iker Mendoza a Dorothy Gutiérrez allá por Ciudad Hidalgo Michoacán saludote cuñada está de fiesta también porque es cumpleaños de la mera patrona la dueña de la piedra ahí en Moroncari Alonso Revuelta como siempre es un gran orgullo tenerte y que tu preferencia para la quinta M ustedes ustedes están haciendo crecer este proyecto y vamos para adelante no sé entonces yo pienso que Martita esto es muy bueno yo pienso que esto es hacer crecer que bueno que tienen pues ese creen que yo he hecho el bien es lo mejor para para nosotros no profe yo creo que yo creo que ustedes como maestros es algo bien importante yo recuerdo que cuando éramos chicos nos decían ustedes tienen que respetar a sus maestros como si fueran sus sus segundos padres porque en nuestros tiempos había mucho respeto también para los maestros así como los maestros hacia los alumnos así los alumnos hacia los maestros no pero cuéntenos qué experiencias obtuvo en catemaco alguna vez le tocó alguna experiencia porque bueno se oye decir y y se habla mucho de brujería y se habla mucho que es el día de pues que es el centro de la brujería a ver dígame qué experiencias o platíquenos qué experiencias obtuvo usted en catemaco pues ahí está me tocó primeramente antes que nada me tocó a mí me tocó la esa época cuando llegamos nosotros a la magdalena nos tocó que nos querían besar la mano las personas mayores nos querían besar la mano todavía nos tocó claro no nosotros no lo permitimos porque vuelvo a repetirlo nosotros siempre que tratamos de ser un poquito diferente porque ellos tenían ellos les daban de comer ellos les rendían demasiada pleitesía a los a los maestros que llegaban a esa comunidad nosotros fuimos diferentes nos vámonos al trabajo que vamos los sábados y domingos vamos a trabajar cuando ya veníamos para acá nos daban nuestro pollo ya pues ya listo para cocer una una bolsita un canastito de huevos nos lo traíamos porque era la manera de pagar de agradecer de agradecer de agradecimiento tenía que platicar la familia mendoza la familia en la familia fernández hernández de de evento juárez de oltegua juárez yo de todos me acuerdo es una bendición mi mente todavía bueno me sirve estar en la quinta m porque le estoy dando práctica no pero dice usted los eventos esos si me tocó me tocó un viernes de de marzo se dice que el primer viernes de marzo pues se juntan todos los azates de los árboles primero de todos los árboles frutales se juntan y se echan en un galón y ahí se les echa aguardiente y ahí se tiene después cuando te vas tú a al monte que vas y tomas agua bronca dicen ellos de los arroyos para que no te les tomo pues te dices tú pero el último pues te pones cuete no de los con ese brevaje porque todos los azates sueltan una sustancia sí y aparte el aguardiente que es de caña pues se sube fuerte no sí pero también ya de de lugares teníamos un equipo un saludo para todos ellos los aventureros nos llamamos el equipo de béisbol de la magdalena me tocó jugar con ellos y un día llegamos a un pueblo llegamos a un pueblo y y y nos dice me dice un amigo yo siempre fui muy amiguero y soy muy amiguero y me dice profe ni debería de jugarme para qué van a jugar si si de todos modos van a perder cómo van a perder me dijo no estos ya dijeron una grosería porque el pueblo de veracruz es muy grosero esto ya pasearon la víbora por el campo y este este juego no lo ganan ustedes nosotros ya habíamos llevado un pitcher de aquí del valle del mayo para veracruz andaba fuerte fuerte el equipo y buen pitcher y todo pues nos pegaron a santa pela en la mañana no puede ser decía el pitcher no puede ser decía yo y decían todos no puede ser esto y si a la nos ganaron en la mañana que le dije digo la misma que le dije estos cramposos voy a nombrarlo así pasearon la víbora por el campo y arreglaron el campo y sería una víbora de verdad sabe no 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 quise llegar a tanto no quise llegar a tanto pues y si si ser medio cobarde que uno no y me dice ahora sí mes ya nada más quería darle la experiencia ahora ustedes compren su limoncito pensártele una aguja los cuatro lados echénselo la bolsa y con eso no va a pasar nada dicho y hecho en la tarde les ganamos y verdaderamente pues no era un equipo si eran buenos pues pero éramos mucho más nosotros pero con esa trampa que nos hicieron ahí fue eso fue una de las cosas que comprobó usted y nos la dejan en la mano pues se le dicen a uno esto va a pasar y pasó no dice uno no puedo estar soñando no aquí uno es cuando uno dice no le queda duda a uno pues sí 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 oiga profe y de este cuáles son por ejemplo usted cuando estuvo estudiando para maestro qué le dijeron o cómo ustedes obtienen la responsabilidad para sus alumnos dentro de una institución pues fue algo hermoso dice mis alumnos yo cuando llegué a trabajar a la magdalena yo tenía alumnos casi de mi edad o más que yo de mi edad era una escuela rural era una escuela verdaderamente que pues allá metida en la montaña en la selva y teníamos que darle clases a todos entonces fue fueron aventuras muy bonitas no eso de que los muchachos llegaran a noviar con la chamaca pues ya estaban grandes sí sí llegaron a noviar a la orilla del cerco y estar espantando chamaco porque los padres familia lo hacían responsable a uno no hombre que te robaron una alumna de ahí pero son muchachas de 18 19 que no había de qué alarmarse pues y algo raro de esa comunidad nadie fumaba y nadie tomaba cinco iglesias algo sin igual muy bonito en la escuela era una comunidad donde agarraron gente de michoacán hidalgo del norte de veracruz de diferentes partes le dijeron ahí te van 36 hectáreas le dieron a cada quien y ahí hicieron sus ranchos y por eso dice que le decían colonia porque la colonia porque llegaron a todos se fueron a sus ranchos y a cada quien tenía un solar ahí teníamos que entrar un poco tarde porque era largo el trayecto para llegar pero sí me acuerdo de muchos de mis alumnos me acuerdo pues le vuelvo a repetir fue algo hermoso lo hermoso no se olvida pues oiga profe y y los y los chamacos eran muy respetuosos con los maestros con los maestros yo por ejemplo cuando yo recuerdo que que a mí me decían tienes que respetar al maestro porque porque si no respetas al maestro pues te voy a pegar una pela no pero como yo toda mi vida yo creo que yo desde chamaca profe he sido pues muy renuente a muchas cosas no y si me revelaba pero me regresaban de la oreja para la casa de la casa para allá no oiga profe porque ahora actualmente en las escuelas pues ya los chamacos ya no tienen respeto hacia los maestros ni tampoco los maestros hacia los hacia los alumnos se perdió se perdió eso voy a meterme en lo que no debería ser no pero yo pienso que se perdió porque se le quitó importancia a lo importante primero era la formación del individuo y ya después que aprenda otras cosas primero que sea un buen ciudadano ya después que sea un buen matemático que sea esto porque pues cierto puede ir a la par si cierto puede ir a la par pero si un muchacho es obediente va a aprender bien y nos lo ponen la muestra porque por ejemplo en el método escolar de japón en japón es primero los primeros tres años enseñan al niño a que se forme bien a que sepa respetar a hacer reverencias y todo eso a ser humilde y aquí que en una hora semanal que van a aprender más ahorita por ejemplo este mundo globalizado donde la mamá y el papá trabaja donde esto pues nos está comiendo eso y yo creo que que está muy mal que que los derechos de los niños de los niños sean respetados no sí 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 es cierto se tienen que respetar los derechos de los niños pero usted qué opina por ejemplo en una escuela es sabido que aquí en una escuela algunos niños creo que tres o cuatro niños les robaron no les roban a las alumnas o a los alumnos y ahí mismo venden las cosas entonces ya se dieron cuenta pero los papás dicen no pues mi hijo no o sea ahí de ahí ya empezamos a formar unos grandes delincuentes y yo creo que como maestro tienes toda la responsabilidad de que si yo me doy cuenta de esto inmediatamente suspenderle el chamaco o hablar con sus papás en la próxima te lo corro y punto no es que usted qué piensa es que verdaderamente yo le pedí a Dios porque siempre trabajé con quinto y sexto de primaria le pedí a Dios una experiencia con jóvenes me tocó trabajar en la mesa en la mesa de coordinador ahí también un saludo a mis compañeros de la mesa ahí pueden desmentirme o pueden donde fue director donde fui coordinador sí sí pero sí a lo mejor se dice que fue director no ahí pueden sin tener nada entonces ahí nos damos cuenta como uno como maestro debe de poner el ejemplo estar bien pendiente porque no te ganen los muchachos porque usted profe usted no se descuida usted profe usted siempre está aquí porque yo mi escritorio en lugar de tener mi oficina yo tenía mi escritorio enfrente donde estaban las aulas cuando jugaban los muchachos iban a la cancha yo iba con ellos porque porque era mi obligación su responsabilidad responsabilidad entonces yo pienso que todo eso por la comodidad se ha perdido ay ando cansado ay no debe de uno de hacerlo regresamos a lo otro con amor todo porque esos muchachos y a mí me tocó muy buenos muchachos en la mesa una mucha muy responsables muy querendones muy respetuosos tan respetuosos que me rompieron el vidrio del carro así es porque yo tuve que que defender a unos acuérdese que las manzanas podrían hay que sacarlas duele lo dice usted duele hacerlo pero lo tiene que hacer uno pues porque si no eres alcahuete no y aparte profe yo pienso que que una de las responsabilidades de los padres es por ejemplo hacer juntas cada mes por decir algo no con los padres de familia y darles una las estadísticas de cómo va tu hijo cómo se está comportando tu hijo tu hijo yo pienso que de ahí profe también se pueden formar muy buenos ciudadanos dando quejas siempre y cuando los padres también sean responsables verdad porque muchas de las veces les recargamos toda la responsabilidad a los maestros así es pues es un trabajo en equipo el padre es obligación el maestro es obligación la sociedad su obligación todos debemos trabajar a todos nos concierne a todos nos debe de preocupar tanto es así que seguimos notando consejos en la en la radio seguimos trabajando en eso porque porque no hay que cansarnos algún día alguien nos lo va a agradecer y entonces vamos a tener nuestro pago no claro yo creo yo creo que sí más que nada porque muchas de las veces bueno a mí me ha tocado que cuando algunos chamacos de aquí se andan peleando yo les pego el grito o que me los encuentro así y que están diciendo pero barbaridades no y les digo que fea boca tienen y ya los los chamacos como que se calman no pero es muy cómodo ahora para los padres que tú les vayas y dar les des la queja y te digan bueno usted que le interesa vieja mitotera o algo y antes que esperanzas que los padres recibieran una queja y no corrigieran a su hijo no y yo pienso que lo mismo era el maestro pues podía corregir con todas las agravantes y con toda la 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 autoridad que tenía como maestro responsabilidad y y si le podía llamar el el la atención al maestro ahora hasta te dice no déjamelo a mí voy a verdad usted que cree de eso así es pues antes nos decían ahí te lo dejo con y todo no sí sí así las palabras textualmente no y verdaderamente ni llegaba al fin yo por ejemplo nunca utilicé yo el garrote nunca fui yo porque yo sí fui muy lastimado por mi maestro a mí y tengo que decirlo a mí me hizo una maestra me hizo que me orinara enfrente de todos mis compañeros del del dolor de unos varazos entonces dije yo cuando crecí dije yo si soy maestro algún día no voy a a lastimar los llamacos y regañaba porque esa es la actuación de uno hasta me dijo alguien por ahí me me dijo usted se me hace que está mal de la cabeza porque regaña mucho a mis niños a mí tenía un parcito de la señora no le digo es que mira sus hijos platican mucho pero poco a poco se van a hacer los separamos y fue todo a gusto el otro solo que bueno profe que mandó mi hermano para allá porque era el que estaba muele y muele para hacerme y usted nos regañaba a los dos entonces si nosotros llegamos a un arreglo sin nosotros cada quien hace su obligación no más cada quien un poquito de la obligación todo va a salir demos lo mejor que tenemos y vamos va a ser un mejor porque debemos preocuparnos por Nogales por Sonora y por México sí sí sobre todo que yo creo que esta es una acción bipartita no padres y maestros bueno tripartita sería no padres maestros y alumnos los padres corrigiendo a sus hijos y los maestros ayudando y corroborando un poco más los acuerdos que tienen entre padres y maestros y también los alumnos agarrar un poquito de esa experiencia de ustedes y de respeto que les deben de tener y todo eso es que verdaderamente esto que pasa ahorita en la educación que pasa en la sociedad que pasa en los gobiernos que es igual todo es igual te dicen tu verdad así que te que haces tú te proteges enojándote sí sí y también pues muchas de las veces me voy a meter otro poquito más en en los derechos humanos yo creo que son derechos humanos pero no están muy bien son tendeciosos sí porque porque mira cómo voy a proteger a un chamaco malcriado majadero ratero que al rato va a ser un 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 delincuente de marca no y y yo como padre pues soy responsable de eso y voy a decir pues el maestro pues también tiene mucha culpa porque nunca me mandó llamar ni nunca me y o muchas de las veces cuando te mandan llamar tú también pues te haces de de la el coche y con mal de ojo verdad sí son de las cosas y lógica que hay pues porque en una cárcel hay de comer y porque en una escuela no sí exactamente y estamos estamos manteniendo delincuentes que si da base y da dinero en alguna parte no van a lograr porque luego se hieren vas entregas dinero pero te piden de la escuela y no estás sí debemos de ser inteligente yo pienso y y y le doy la gracia martito por haber tomado no venía muy preparado pero gracias a dios esto hay que decir lo que siente uno sí yo creo que hay que decir la gente lo que está pasando ahorita con la quinta m nos queremos que nos tengan aquí el director que nos tengan un poquito de paciencia con la con la otra página no sé si venga hágase para acá para que el ingeniero se venga aquí para que nos dé una explicación o si quiere yo me paso para allá para que nos dé una pequeña explicación para ver si si cómo entender mejor pues que nos ayuden a no no salir sino que ser más o menos hacer las cosas no no y al contrario profe pues para mí fue un honor esta dije esta no me la pierdo porque quiero que profe me platique de sus experiencias y que sepan pues que en las escuelas como maestros estamos muy mal porque la verdad no tenemos esa responsabilidad como maestros ni los padres como padres y de este pues la responsabilidad de los padres son los hijos no así y que no les deleguen la responsabilidad con los maestros y que digan mi hijo no 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 señores cuando ustedes tengan una queja de sus hijos por favor investiguen no digan mi hijo no porque el ratito vale más llorar un ratito que llorarlos toda la vida verdad así es yo tengo muy buenos maestros ahí en la escuela todavía acércate conmigo la Ricardo y el hermano Flor de Magón que son mis escuelas de aquí que en los que trabajé el más tiempo de este verdaderamente muy buenos maestros muy buenos padres también entonces yo pienso que aquí generalizando después pero sí yo creo que que debemos de echarle más ganas sí sí sobre todo muy bueno maestro mi respeto para todos los que mis compañeros porque ahí hemos trabajado quiero mandar un saludo a José Isaguirre allá en Navajoa que cumple años también que toquen la pajarera con los de la N con la tecnovanda los de la N allá está la colonia Mocúsari de Navajoa a José Isaguirre que cumple años un saludo primo que Dios te bendiga felicidades José Isaguirre un abrazo muy fuerte no tomé mucho y si toma invita pues muchas gracias maestro vamos a continuar con nuestro ingeniero aquí pues maestro Matrita gracias por permitirme compartir este sábado con Matrita en cámaras yo sí pues quiero pedir primeramente una disculpa por la situación que está pasando en nuestra página sabemos que son situaciones que quizás están fuera de control pero generalmente es porque uno piensa o cree que que no le va a pasar o que la maldad este está fuera de nuestro alcance no cuando la maldad pues parece que está todo el tiempo presente en cualquier instante pero tenemos fe y tenemos confianza que con el foro de Dios vamos a poder recuperar esa página este esperemos que que sea en corto tiempo pero pues como dijimos maestro y como dijimos Matrita la quinta M siempre ha luchado por estar al pie del cañón estar un paso adelante intentamos estar un paso adelante hoy la bendición que nos cayó que precisamente la transmisión que estamos haciendo estamos utilizando nuestra bendición de la antena Starling entonces se está viendo muy bien que esto ha estado ahí mirando monitoreando las velocidades que tiene para estar en una área que tiene un poco de destrucción pues tenemos una muy buena antena una buena percepción y así como esa bendición delante de Starling que agradece a nuestros patrocinadores que nos ayudaron sin ningún compromiso porque hay que decirlo claro siempre fue sin ningún compromiso aunque la la Quinta M a hoy Quinta M Nogales siempre agarra el compromiso de de responder a aquellos que nos responden a nosotros como lo que es al compañero Hernando Morales y a JCB Internacionales Transportes Internacionales que muy pronto vamos a ir a esperemos ya aquí Martita nos nos agende ahí una reunión con ellos ya que esté mejor de su bracito para ir a a a pues darles gracias no a darle las gracias y y mostrarle y hacerle ver que que la Quinta M Nogales siempre va a estar agradecidos con aquellos que que agradecen a la o que aportan a la Quinta M. Sí, claro, claro. Entonces estamos en esa situación de que con la bendición de Dios vamos a poder recuperar esa página pero por lo pronto aquí estamos con la Quinta M Nogales, la Quinta M Cananea, la Quinta M Magdalena y con la bendición de Dios pues van a van a ver otras dos Quinta M ¿Por qué? Porque siempre se dice que lo que tú cosechas siembras, siembras cosechas y la Quinta M se caracterizado por por sembrar buena voluntad, buena vibra, buena disposición y y inclusión ¿No? Porque eso es lo que queremos que todo mundo se sienta parte de este proyecto como lo dijo el maestro, como dice Martita, todos somos un equipo y poco a poco iremos caminando y aquellos que 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 nos están viendo a través de de la Quinta M este no lo dejen de seguir manténganse ahí pero también deben seguir a la Quinta M Nogales ¿No? Entonces también vengan a seguir acá porque con el favor de Dios una vez recuperando las dos este esa página vamos a seguir con las dos, vamos a seguir transmitiendo y vamos a seguir interactuando a través de ellas dos. Sí, yo creo que que esto nos tiene que hacer más fuertes y nos y nos gustaría también compañero de Naco si nos estás viendo comunícate conmigo porque se me perdió tu tu información la verdad no no sé ni dónde la dejé con estos trastornos que he tenido comunícate para para darle seguimiento y Dios quiera que se animen a hacer una Quinta M Naco y pues aquí estamos para servirles y ayudarles en lo que podamos. Creo que verdaderamente es un privilegio, es un honor trabajar con ustedes, somos el staff, somos conductores y el director general, raspamos muebles, levantamos costras y por eso esos son creo el resultado de tratar de hacer bien las cosas más eso en lugar de darnos para abajo yo creo que nos nos pide que le echemos más y más ganas a esto porque verdaderamente la gente nos pide, la gente está en la calle diciéndonos ahorita por ejemplo a mí me dice que estás enfermo profe o diferente entonces yo pienso que aquí sí y quiero decirle una cosa que ojalá y no sea como decía mi tía que no sea mala leche porque al que obra mal no se le calenta bien el tamal no entonces yo pienso que ahí sí guardaríamos yo guardo mucho respeto para expresarme así pero sí no nos mueve más que la buena voluntad de hacer las cosas y darle poder a la voz de ustedes querido pueblo que es decir la intención siempre de la quinta M ¿verdad? sí sí más que nada darle poder a la voz de cada uno de ustedes para que este Nogales cambie mientras nosotros no cambiemos nuestra mentalidad Nogales no va a cambiar pero el día que nosotros cambiemos nuestra mentalidad Nogales se va a ir para arriba y seguiremos con las denuncias ciudadanas seguiremos con la quinta M sobre ruedas quinta M Nogales ¿no? quinta M Nogales sobre ruedas este denuncias ciudadanas y próximamente Martita en su colonia Martita en su colonia continuará eh y que nos inviten que nos inviten como estamos haciendo este en vivo lo podemos ir a hacer a cualquier casa a cualquier casa exactamente ahorita Martita nos dio la bendición de estar en su en su hogar este se le agradece y así como usted eh quiere o decida tener o acogernos en su vivienda para poder hacer este tipo de transmisiones la quinta M Nogales está abierta y a cualquier lugar ¿no maestro? sí no más no más que si es fuera de Nogales con tiempo para para ir a para ir a gotear a la a la gasolina para la gasolina porque este pues como le dijimos en 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 un principio la quinta M Nogales este siempre se mueve con los propios recursos del maestro de Martita y de su servidor este entonces si saldré saldríamos fuera de Nogales pues nomás denos el tiempo para para ir a voltear a los a los a los cruceros y a limpiar vidrios ¿sabes? para que nos dan propina ¿no? así es y verdaderamente pues es un gusto nada más para que se den la idea compañero en la mañana me hablan dos personas y me dice oye Gasparo diferente el huevo rompió la barrera de los cien pesos ya los treinta huevos y luego me dice otro son muchos taxis los que hay en Nogales ahora hay exceso y hay pocos camiones quienes salimos perjudicados por eso siempre nosotros nos hemos mofado siempre hemos dicho de que la quinta M tiene un público muy exigente dice quien sale perjudicado los más pobres lo que pagamos siete pesos o cuatro los adultos mayores un taxi no hay mitad pero yo lo veo como boicot no sé si esté de acuerdo porque ya ve que el presidente Andrés Manuel subió el salario sí y quienes suben los precios de de los alimentos no es el no es el gobierno ojo muchas personas han de pensar que que el gobierno es el que está subiendo los precios no son los mismos empresarios que están subiendo voraces el el precio de los productos quizás a lo mejor en el huevo por ahí me esperé que ha habido una escasez de de ese producto y que incluso ciudadanos estadounidenses han venido acá a México a a comprar y pero ahí ahí los están deteniendo en las garitas o los multan etcétera etcétera si hay una multa hay una multa entonces pero y con los otros productos pues si el mismo presidente decretó que a ciertos productos de la carnasta básica no se les iba a a cobrar impuestos por la importación pero vemos que estos empresarios voraces y lo voy a decir así porque no se vale que estén haciendo negocio con las necesidades básicas de los de los mexicanos ya no se vale ese es el problema pues o sea dicen los neoliberales no que la democracia que esto y que el otro que pero generalmente el empresario que tiene esa libertad y que como tienen acá parado el comercio no hay una competencia acuérdese leal pues o sea la competencia que tenían era a través de los programas creo que la empresa del gobierno se llamaba con la supo con la supo y la mar y las desbarataron precisamente para que para que el gobierno para que los empresarios pudieran poner los precios que ellos quisieran fíjense nada más que que ahora con este cambio de la de la pandemia y que no iban a dar bolsas en los supermercados fíjense cómo abusaron de nosotros no y siguen abusando porque la bolsa es responsabilidad de los empresarios dar bolsas para entonces cómo vas a comprar te tienes que traer el carrito de la de la empresa o o que te o y te venden la bolsa para que vayas y les compres mercancía y aparte te venden la bolsa o sea no se vale eso porque ellos son responsables también de 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 tener sus sus bolsas biodegradada biodegradables verdad entonces para que nosotros tengamos ese beneficio de de esa empresa que 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 deben de dar bolsas para 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 el mandado no que tienes que comprar la parte que les vas a comprar así como vas y pagas el estacionamiento y fíjese que usted con lo que me lo acaba de decir martita y no me voy a extender mucho porque según veníamos a despedirnos y nos quedamos pero quizás a lo mejor ese sería un tema muy importante para 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 una próxima el por qué como las políticas y como esa de reclamación de derechos han venido al contraste afectando a lo que es a los ciudadanos mexicanos lo decía usted los derechos de los niños ok perfecto que se respeten pero no libertinaje no que se respeten los derechos pero no libertinaje ahora ahora que este las políticas de de protección ambiental que es donde entró usted ahí pues que es la bueno como es política de protección ambiental ya me prohíben este regalar bolsas pero no me pueden venderlas no pero tú como empresa pues tienes toda la obligación de mandar a hacer las bolsas como lo dije video video degradable entonces de este pues tienes que que tener satisfección satisfecho al cliente a tu cliente bueno yo me despido muchas gracias y como les comenté en un principio ayúdenos a que nuevamente la quinta de menogales tenga lo que es el rating que debe de tener y los seguidores que debemos de tener con el favor de dios ya vamos a empezar a darle la promoción adecuada pero quisimos primeramente esperar y que ustedes vieran algunos videos ahí de introducción que con muchísimo gusto lo hicimos para ustedes y denle seguir por favor y compártanos y para crecer como lo estábamos creciendo con la otra con la otra página quinta m poder crecer junto con ustedes porque es la intención de la quinta m no hagan suyo este proyecto el proyecto de ustedes nosotros somos parte de lo que ustedes quieren decir nosotros queremos darle ese poder de su voz eso queremos ese significado de la quinta m nogales de la quinta m eso que ustedes hagan suyo este proyecto su amigo gaspar urquídez el diferente los saluda pues muchas gracias por acompañarnos una vez más y una vez más como lo dijo el ingeniero como lo dijo el señor diferente síganos no se amilanen hay que seguir adelante las cosas pasan pero síganos